Colombia, Colombia querida, sí señores, aquí tenemos la natilla navideña con quesito Esa es una fiesta que preparé para mis amigos, le preparamos unos buñuelos totalmente hechos en casa Aquí la fritanga y ahora el plato fuerte que es con este barril vamos a echar un chicharrón Un chicharrón que más adelante lo verán, pero delicioso, delicioso Sabemos que en Colombia es mucho lo que se come, mucho lo que se prepara como tamal, lechona, rellena Aquí veremos una de tantas cosas, listo, seguimos con el endulzamiento, lo que es el adobo para este hermoso chicharrón Mi amigo el vanguera está preparándolo, él tiene esta idea en su mente y ahora lo expresa para todos ustedes Algo que veremos adelante es que haremos la carne asadita, pero para este barril necesitamos los carbones más encendidos Para poder meter nuestro chicharrón adobado y dejarlo por unas dos o tres horas ¿Cómo? Vamos a besar ¡Ay, qué cesto! ¡Me encanta más! ¡Para evitar tu problema de atar, pa' gustarte! ¡Me sopa pa' la calle, bebé! ¡No te puedo buscar! ¡Buscar! 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 ¡Buscar!